Nivel 11. Clase 46. Conferencia Minnesota. Puertas y entradas a demonios. Parte 3. Clase 46. Conferencia Minnesota. Clase 46. Conferencia Minnesota. Clase 46. Conferencia Minnesota. Cristo libera. Jesucristo vino a liberarte. Encuentra en nuestro ministerio. Sanidad física y espiritual. Cristo libera. Un ministerio creado para enseñarte a ser libre. Cristo libera. Cristo libera. Ok, demón. Bien eres tú. Estamos cansados y no nos ponemos el tiempo. Tú sabes, ¿no? Así que... Responderá arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El nombre de Jesús responde. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Tiene derecho ilegal estar ahí en esta mujer? ¿Todavía? El nombre de Jesús responde. ¿Todavía tiene derecho legal estar ahí en esta mujer? ¿Todavía hay derecho legal? ¿Sí o no? ¿Todavía tiene derecho legal estar ahí en esta mujer? El nombre de Jesús responde. ¿Todavía tiene derecho legal estar ahí en esta mujer? ¿Todavía tiene derecho legal estar ahí en esta mujer? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Sí? El nombre de Jesús responde. pueden mover la cabeza hacia arriba avanza en decirlo o no de cualquier forma ¿ok? no me lo responde ¿tiene derecho ilegal sobre todo sobre ella? ¿derecho ilegal? esta mano ofendió mucho al señor mucho al señor el señor es santo el señor es santo toma la mano ofendió mucho al señor tú estás por esa razón tú estás por esa razón el pecado ¿fue pecado de ella? ¿estás pecado de ella? sí ¿cuándo fue eso? ¿de cuándo estás en ella? desde el 89 ¿qué pasó? un aborto un aborto ok ¿es tu derecho ilegal sobre ella? ¿qué fue la parte de la entrada? sí ¿tiene de vuelos ahí en tu reino? sí ¿cuántos tienes? muchos muchos ¿cuántos? muchos ¿tú eres jefe? sí ¿lo puedes sustentar ante el trono de Jehová lo piso la verdad? sí ¿qué daños tú también le estás haciendo actualmente? ¿qué daños? orgullo orgullo odio me quiero matar y la voy a matar y la voy a matar ella piensa que ya se me iludió de mí pero la voy a matar ¿cómo te mató? la voy a matar ¿cómo te mató? y le voy a matar a sus hijos también ella me está quitando muchas almas y la voy a matar ok ¿cómo te llamas tú? odio ¿eres odio? ok la voy a matar ella sabe que la voy a matar ¿odio? sí ¿a parte de monos que yo estuve en ella? ¿a parte de monos que ven en la amiga de ella? sí la voy a matar a las dos las voy a matar ¿tiene cuántos demonos en ella? legiones y las voy a matar ok ¿aparte de ella? ¿dónde más tiene de tus demonios? en sus hijos ¿tiene muchos? muchos les he hecho mucho daño pero principalmente a ella la voy a matar ok los pastores no la quieren a ella a ella nadie la quiere porque yo la voy a matar ella sí sabe a quién le sirve pero yo la voy a matar ok ella ha albergado a alguien en su casa y me los está quitando pero yo la voy a matar ella sabe ella ha pedido ayuda ella ama a alguien más ella ama a sus primeros pastores pero a ella yo la voy a matar ella ya lo sabe que la voy a matar ella se ha aferrado a su Dios pero yo la voy a matar ok odio de tu parte es legal de su aborto sí ok o de nuestro corazón ella le ha dolido ella ha visto a su hijo pero no es su hijo soy yo porque la quiero matar ella piensa que es su hijo quien la quería matar porque ella se juntó con esa mujer ella no entiende ella no es lesbiana ella nunca fue lesbiana ella es una gran mujer pero yo la voy a matar yo la voy a matar ok ella conoció a una mujer anciana ya se murió ella esa mujer la declaró para su Dios pero ella ya murió pero yo esta la voy a matar ok hablando del guianismo ok todo el cajito que estamos se inclina a eso no te entiendo ok hablando de tu disto claro y decir que esta mujer no es lesbiana que esta mujer que es mujer que nunca fue lesbiana ok pues sufrí de que inducía a esa fea esa tendencia tú la inducías a ella a esa sí ella tenía muchos amigos así ella ella quiere ayudar a muchas personas para ayudar pero yo la voy a matar ok yo ya la voy a matar a ella ok odio odio tú sabes que no le pertenece a Jesucristo yo no voy a salir de aquí hasta que no la vea muerta esta mujer yo no voy a salir yo la voy a matar a ella ok odio su amiga si yo la mato a su amiga voy a matar si yo la mato a ella voy a matar a su amiga con la soledad a su amiga ya la estoy matando de depresión ella se aferra a su Dios pero yo la voy a matar a las dos ok odio odio que quieres orden odio tú sabes que que esta mujer es quien se ha hecho a Jesucristo si si se tú sabes quien es Jesucristo si si se tú sabes que Jesucristo en la cruz del calvario hizo todo pero ella me pertenece escúchame bien que ella me pertenece a mi tú conoces bien la palabra de Dios si la que no está mejor es que muchos factores si ok tú sabes que la palabra de Dios es la máxima autoridad del universo del mundo entero si yo lo sé todos estamos sometidos a la palabra de Dios lo que diga esa palabra de Dios eso es tú sabes que es así tú sabes que es así ¿por qué viniste aquí y te voy a matar por qué viniste escúchame bien por qué viniste te dije que no vinieras escúchame bien esta mujer perdona a su Jesucristo yo lo sé ok mi Jesucristo dice la palabra de Dios que él vino a Oscar dando libertad y a perdón a los pecados y él pagó en la cruz del calvario con su sangre preciosa y nada amor yo lo sé correcto te lo estoy recordando porque estás hablando de una forma como si no lo conocieras es que ella me pertenece a mí tú sabes muy bien que mi Señor de Jesucristo mi Señor mi Redentor pagó un preso por ella en la cruz del calvario y al tercer día resulta dentro de los muertos es el Rey de los Reyes son los señores amén el Todopoderoso esta mujer se pertenece a Jesucristo esta mujer está cuando confesó su pecado automáticamente el Señor la perdonó el de aborto y todos los pecados esta mujer es muy buena pero yo la quiero matar esta mujer está dando su vida por muchos ni sabe dónde se está metiendo así es entonces esta mujer ese pecado que tuve cometido que tú estás ella no lo cometió alguien la inundó a que lo hiciera ella es inocente oh correcto es correcto con más razón con más razón esta mujer queda libre de ese pecado mi hija se usa la perna no se apaga una cruz para ese pecado ese pecado no existe más tu hecho legal con que estaba en esta mujer todo desapareció y hace un monte de rollo van cogiendo el mar tú sabes muy bien eso odio el tiempo para ti se acabó odio odio pero tú te quedas un monte de odio todos los que están en ella todos en la amiga en los hijos en todo alrededor en el nombre de Jesús ella tiene una hija que va a agradar pero yo la quiero matar ok también si tienes un monte de uno en la ira también se va en el nombre de Jesús ya se ocupe nada tú te quedas de último odio ok en el nombre de Jesús Cristo mi Señor ya se ocupe nada totalmente de aquí y acá todos los santos los demonios en el nombre de Jesús nunca más vuelven a esta hija de Dios en el nombre de Jesús Cristo fuera de ahí tú te quedas de último odio el nombre de Jesús para que no entiendas no entiendas tú sabes mi Señor Jesucristo tiene todo el poder y la autoridad en el cielo en la tierra de todas las cosas y le dio autoridad a nosotros a la iglesia de lo cual yo te dedico mi Señor Jesucristo yo lo sé quiere decir que ustedes han sometido dudamente al Señor de Jesucristo igual a nosotros tú sabes quién soy yo tú sabes quién está en mí ok ya sea pecado todo perdonado y estamos a quedar libre tú te quedas un mentir cual ok todos tus demonios que están ahí todos en el nombre de Jesús recojan todo no dejen ningún demonio en ella ok es una obra de Jesucristo odio ¿está claro odio? ok y no se queda ni en ella ni en la amiga ni en familia ninguno ni su hijo ni hija ninguno en el nombre de Jesús rápido no me voy a ir tú te quedas el último en el nombre de Jesucristo mi Señor empiezan de ella y es todo como son muchos que tú a un minuto acaso a un minuto ok todos en el nombre de Jesús ¿por qué viniste aquí? ¿por qué viniste aquí? van 10 segundos está bien entonces cada último ¿qué? y nunca me acuerdo en ella en el nombre de Jesús está bien quedan 5 segundos ya me voy ok momentico ¿se fueron todos los demonios ya? sí ¿de ella? sí ¿también de la amiga? no de ella no ok también ok en el nombre de Jesús no de ella no todos todos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? yo te dejaba alabar a tu Dios ¿por qué? ¿se fueron todos ya? sí ¿de la amiga? sí ¿de los hijos? sí ¿de las hijas? ¿todo? ¿de las más amistades? no ¿la amistad también tiene demonios tuyos? ¿la amistad de ella? no ok ¿lo puedes sustentar en el torno del jugador que da tú solo ya? sí ok ¿el tiempo de esto ok? ¿ok? no ¿el tiempo de esto no ok? no ¿para siempre? no ¿nunca amablece esta hija de eso en el nombre de Jesús no la voy a matar a ella se acabó fuera de ella en el nombre de eso para siempre para siempre te envió en el nombre de eso para dentro la vida también no fuera de ella no fuera no ¿por qué no? porque no quiero irme de aquí tú sabes que eso no aprende de ti eso depende de ti ni de mí eso depende de que llegue a la palabra de Dios yo sé así es yo me quiero ir yo sé con qué quieres ir yo me quiero ir estas mujeres vigorosas no me quiero ir yo sé que no te quieres ir pero eso no depende de querer no me quiero ir es lo que diga la palabra de Dios no me dejes ir no me quiero ir es la palabra de Dios es lo que diga no depende de mí lo que diga la palabra de Dios lo que diga mi Señor Jesús no me quiero ir es lo que diga mi Señor es lo que diga mi Señor estamos en libre ahora vete del nombre de Dios para siempre no me dejes ir no para siempre en el nombre de Dios yo al final te he ayudado también no me dejes ir fuera de eso fuera de eso está bien es lo que diga la palabra de mi Señor está bien para siempre está bien ok por ahí el nombre de Jesús está bien no me voy a ir ok no me voy a ir ¿cuál es tu justificación? muchas estamos de trono de jubar a Dios bueno y eres santo ella me dejó entrar no me quiero ir ¿cómo te va a entrar por la bordo? ¿cómo fue? no pues fue ahí ¿no fue? sus abuelos la odiaron desde que era niña y ella me clamaba a mí ella odiaba a sus abuelos porque ella nunca la han querido ni su madre la quiso ok y ella agarró valor yo le di valor ¿tú eres odio? ¿eres odio? sí odio lo puedes sustentar el trono de jubar a Dios que el derecho legal ese no fue el aborto sí el derecho legal fue ese que los padres ¿qué pasó con los padres? sus abuelos por parte de su padre ella nunca la quisieron ok porque ella es parecida a su padre por eso ok por eso ella está aquí ella está sola ella no tiene a nadie más de esa amiga y tiene a esos pastores que la quieren pero yo la voy a matar a ella escúchame odio escúchame odio odio estoy escuchando es lo que diga la palabra de Dios eso eso lo que tú digas lo que diga Dios no tiene ningún sentido es lo que diga la palabra de Dios que es lo que dice ¿por qué me dices aquí? tú sabes lo que dice la palabra acerca de los pecados de los antepasados nadie es culpable de ella de los pecados de los antepasados para eso que Jesucristo en la cruz del Calvario llevó a todas las maldiciones iniquidades de todo de todo te voy a dejar ir ya me voy pues para siempre está bien ya me voy para siempre en el nombre de Jesús está bien ya me voy ya me voy para siempre ya me voy de todas maneras si ella no me quiere también ya me voy así es fuera del nombre de la situación muere que libre gracias eres libre hija de Dios amén gracias Señor di Jesucristo te amo te amo te amo mi rey yo te amo tú lo sabes tú lo sabes papito tú lo sabes que es el primer día que llegué te amo amén eres libre mujer o qué amén gloria a Jesucristo ay Señor gracias sorprendida hermana continuamos continuamos después no hay que seguir tú sabes hay que seguir pero también cuéntate hermana ay 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 es mío no 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 Gracias.